Hola, mi nombre es Jorge Alberto López Sandoval, pertenezco a la Alianza de Cocineros de Slow Food Tlaxcala. Me encuentro ubicado en el restaurante Entre Vinos, avenida Independencia número 9, en Tlaxcala. Mi platillo favorito o mi ingrediente favorito es el maíz. Y bueno, también la cocina que yo hago es cocina de autor, una cocina internacional de autor, fusionando lo que son las técnicas con ingredientes locales. Gracias.